Debido a la contingencia sanitaria, Puerto Vallarta nuevamente registró una baja en el tráfico de pasajeros aéreos. En el mes de junio, registró 35.800. Esto representa un decremento del 90.3% tanto en el mercado nacional e internacional. Esto de acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario del Pacífico. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta registró en el mercado nacional 20.900. Esto representa un menos 87.8% a comparación al mismo periodo en el año pasado. Mientras que del mercado internacional fue de 15.000 pasajeros, un decremento del 92.5%. En total, el tráfico fue de 35.800. Esto quiere decir que en el primer trimestre del año, Puerto Vallarta rebasó el millón y medio de pasajeros. Sin embargo, el decremento es del 46%. Por otro lado, Los Cabos y La Paz también registraron una baja en su tráfico aéreo. El primero fue de 50.000 pasajeros solo en junio y La Paz fue de 19.300. En el mes de junio 2020, los 14 aeropuertos del GAP registraron un decremento en el tráfico de pasajeros del 76.8%, comparado con el mismo periodo del año pasado. Los pasajeros nacionales presentaron un decremento del 71.7%, mientras que los pasajeros internacionales disminuyeron 84%. En el grupo aeroportuario del Pacífico, el volumen de asientos ofertados durante junio del 2020 disminuyó un 29.5% comparado con junio del 2019. Por su parte, el factor de ocupación pasó de 87.6% en junio de 2019 a 35.9% en junio del 2020. Cabe mencionar que en Puerto Vallarta se espera un repunte de los vuelos en este mes, toda vez que el año pasado se tuvieron 1.622 operaciones y se espera cerrar este año en el mismo mes con alrededor de 597, lo que representa una reducción del 63% aproximadamente. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.